Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me elevas hasta el cielo, me enamora Sabes, que aunque te creías perfecto Yo, yo no me doy por vencido Yo, por ti Te doy cinco minutos, desahogaste No pienses que no tengo nada más que... Tu música, siempre Caleb 107.5 No pienses que no tengo nada más que...